y aquí les muestro un trasplante que voy a hacer de una semilla de palto bueno yo aquí la tengo todavía en agua la semilla yo la puse el 27 de diciembre de manera que prácticamente tiene seis meses esta semilla así en agua a los dos meses prácticamente comenzó el brote de raíz de la semilla dentro del agua y bueno voy a hacer ya el trasplante aquí he comprado una tierra preparada bueno esto es de un kilo pues son dos bolsas que he usado y la voy a trasplatar aquí entonces voy a hacer el procedimiento y ya muestro lo que sigue bueno ahí se muestran las raíces más o menos unos 15 centímetros serán de longitud de raíces que es lo que voy a introducir y este cubrir con la tierra preparada bueno aquí he incorporado la tierra preparada hasta cierto nivel dentro de la bolsa calculando el largo de las raíces y voy a proceder a colocar las raíces sobre ese nivel de tierra y después completaré hasta el borde del digamos inicio del talla si ya he colocado la semilla bueno ya las raíces en la posición y estoy cubriendo con tierra con la tierra preparada un poco apisonando los costados para que quede firme la plantita ya posteriormente que esté ya bien este cubierta de tierra los costados digamos ya voy a proceder a humedecer toda la zona para que ya las raíces puedan digamos ya nutirse de su nuevo medio porque evidentemente pues es un cambio total de agua a una absorción ahora de a través de pelos radiculares digamos el sistema radicular tiene que modificarse en el sentido de la absorción de nutrientes bueno esperemos que que sea un éxito este trasplante bueno ya quedó trasplantada la palta y esa es su composición ya final bueno de todas maneras siempre es un estrés para la plantita esperemos que haya buen resultado y tengo dos semillas más que germinaron y que me falta tierra para poder hacer el trasplante pero ya mostraré los resultados más adelante bueno han pasado 18 días del trasplante aquí las dos plantitas que quedaron de las tres semillas que puse a germinar y fue justamente la que la primera que se mostró previamente bueno por un descuido mi perro la se la comió la dejé en este sitio y bueno era la que más había desarrollado pero digamos aquí bueno evidentemente la planta más chica de la derecha bueno es la que germinó posterior posterior última y bueno hay una diferencia en tamaño bueno como repito 18 días ya del trasplante lucen en buen estado y bueno solo queda esperar que desarrollen para digamos que sirvan como porta injerto no estoy muy seguro de qué variedad es esta porque las traje del fondo pero me parece que es la variedad topa topa semillas de un árbol ya instalado digamos que igual creo que puede servir porque en todo caso está adaptado a la zona que son 2000 metros de altitud bueno eso sería todo